Música Comenzamos hablando de un evento que se celebrará la próxima semana en Valverde del Majano y está destinado a profesionales gastronómicos. Se trata de la Feria Food Style 2.0 que celebra este año su segunda edición. Para hablar de ello está esta noche con nosotros Mariano Gómez. Mariano, buenas noches. Buenas noches. Administrador adjunto de la empresa Congelados de Segovia. Bienvenido. Gracias. Bueno, segunda edición, aunque no segunda edición consecutiva porque tenemos un año de diferencia. La primera Food Style 2.0 se celebró precisamente hace dos años. En el año 2017, correcto. Y pues bueno, todo ha hecho indicar que la buena experiencia que nos ha dado el celebrar esa primera edición y el buen trato muy acogedor por parte de los clientes nuestros y de los que no han sido nuestros pues nos ha hecho volver a repetir este evento. ¿Por qué ese año de diferencia? ¿Ha sido un año de preparación para la siguiente feria, la siguiente cita? Sí, así es. Un segundo año siempre es mejor porque nos da tiempo a colaborar con más proveedores, a hacer mucho más tranquilamente y realización del evento y pues el que nuestros clientes puedan ver esas novedades y esos nuevos espacios que queremos hacer. ¿Con qué objetivo nace la feria hace dos años, Mariano? El objetivo nace porque mi padre, que es el gerente, José Luis, y yo visitamos continuamente ferias en IFEMA, en Madrid, hemos estado el año pasado en Sial, en París, y bueno, viendo un poco lo que hay en esos eventos, decidimos dar un salto aquí en Segovia y poder proporcionar a pequeña escala en Segovia un evento de similares características y hacer llegar a la gente de los pequeños pueblos y de Segovia un evento así. ¿Por qué el tema de 2.0? Precisamente por la segunda edición, lo que pasa es que lo hemos llamado 2.0 para darle un carácter más moderno. Bueno, nace además con también un objetivo principal, ¿no? Que es que queréis consolidar la feria como un referente de la innovación en productos gastronómicos. Sí, fundamentalmente se trata de productos congelados y productos refrigerados, pero también en el mundo de la bebida, donde ahora, gracias a ser el distribuidor de Estrella Galicia desde hace 8 meses, pues hemos conseguido dar un impulso en la empresa también sobre este nuevo apata de negocio y mostrar también un poco todos los productos y todo lo que nosotros tenemos ahora. ¿Habrá más de 30 expositores en esta ocasión? Sí, sí, más de 30 con creo que más de 15 cocineros profesionales que vienen. Tendremos un cocinero solo para nosotros con una zona donde hay un show cooking y pues trabajarán entre todos para hacer un gran evento. Por citar algunas de las empresas que van a participar. Sí, va a estar Estrella Galicia, Helados Frigo, Bonduel, Dr. Edgar... Bueno, grandes, grandes marcas del sector. Grandes firmas del sector de la alimentación y del canal Oreca también, que nos movemos mucho. Bueno, ha hablado Mariano de que va a haber esas demostraciones, es decir, no solamente es una feria donde los profesionales pueden conocer nuevos productos, nuevas marcas, incluso ponerse en contacto, al final, pues bueno, hacer negocio, que es de lo que se trata, sino que va a haber también demostraciones, cocina en directo, alguna cosita interesante, ¿no? ¿Algún taller, Mariano? Sí, hemos reservado un espacio que lo llamamos cook room, donde habrá una cocina para eventos, un horno y un espacio, para que la gente pueda ver ahí un show cooking en directo, donde tendremos, por ejemplo, como gran novedad, quiero destacar un show cooking para insectos, de insectos, donde la gente podrá ver un poco la novedad. O sea, no son productos que vendemos nosotros, pero sí que es verdad que llama mucho la atención y hasta ahora mismo, dicen que es la proteína del futuro. Está muy de moda, de hecho, sí, sí, muchos dicen, ¿no? Precisamente eso, que será el alimento del futuro. El alimento del futuro. Para que nuestra economía y nuestra alimentación sea más sostenible. Sí, sí, sí. Y también, pues por parte de Estrella Galicia, tendremos un taller de tiraje de cerveza y unas catas de 1906. Muy interesantes. Va a haber además una zona, ¿no?, donde se sitúen los productos de innovación, podemos decir, o se hable de los productos de innovación en alimentación. Sí, va a haber una zona de paso donde tendremos unas vitrinas y ahí habrá productos donde muchos no están aún en el mercado, sino que en los próximos meses irán vendiéndose y desarrollándose en el mercado. Y creemos que es una oportunidad también para esas novedades, que la gente lo pueda ver, pueda también interactuar con ello y preguntar al proveedor que se encuentra allí. ¿Qué respuesta obtuvisteis en la primera edición de los que pudieron participar, de los profesionales que acudieron a la feria? Ellos encantados. De hecho, este año se vuelcan aún más los que repiten, se vuelcan aún más con nosotros y creen que es una gran oportunidad para desarrollar y para, bueno, un conjunto entre ellos y nosotros y mostrar al cliente esos productos, esas innovaciones. Salieron con buen sabor de boca, ¿no? Salieron con muy buen sabor de boca. Y por eso repiten también. En la pasada edición, ¿más de mil personas pudieron acudir aproximadamente? Sí, sí, sí. Más de mil personas acudieron allí, entre clientes y no clientes, que es lo que nosotros buscamos, que todo aquel profesional de la alimentación se encuentre allí y pueda ver lo que nosotros hacemos, nuestros servicios, nuestros proveedores, nuestros productos y puedan colaborar allí con todos nuestros proveedores también. Importante, lo hemos comentado, pero hay que insistir en ello, es para profesionales gastronómicos, la feria va destinada a ellos. Sí, por eso llevamos a cabo unas acreditaciones con nombre y apellidos, en los cuales hay que acreditarse a través de nuestra página web y exclusivamente profesionales, sí, hacemos hincapié en eso, profesionales de la alimentación. Los que quieran inscribirse, ¿todavía tienen tiempo de hacerlo? Por supuesto, tienen tiempo. En nuestra página web, congelados.segovia.com, se abre ahí un campo donde pone inscripciones en la portada y rellena los campos y les enviaremos próximamente la acreditación. ¿Y el lugar exacto? ¿Dónde será, Mariano? Porque hemos dicho en Valverde del Majano. Sí, en calle Fresno 57, en AVE. Y el horario que tendréis durante los dos días, martes y miércoles, ¿no?, recuerdo. Sí, el martes comenzamos la inauguración a las 4 de la tarde, hasta las 9 de la noche, y el miércoles de 10 y media de la mañana a 9 de la noche. Un horario también ampliado, ¿no? Amplio, para que todo aquel que sea profesional de cocinero, también que está a mediodía más liado y pueda ir por la tarde, pues también puedan tener acceso todos los de los canales. Bueno, hemos dicho, Foodstyle 2.0 nace con una proyección, con una esperanza de continuar, por tanto, me imagino que habrá un Foodstyle 3.0, a ver una tercera edición. O por lo menos tenéis ese deseo, ¿no? De momento no nos lo planteamos, vamos a terminar bien esta, y hay que salga todo correcto, y luego ya nos plantearemos en las próximas ediciones. Pues para conocer todas las novedades, productos innovadores en el sector de la alimentación, en este caso de los congelados y los refrigerados, la feria Foodstyle 2.0 la próxima semana. Mariano, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Gracias. Nos vamos un segundo a publicidad, no se muevan, es un anuncio y ya estamos de vuelta. Hasta ahora.